Ella es Jenny Rosaura Chilco Subango, nace el 4 de abril, 4 de julio del 2004, es de la ciudad ecuatoriana de nacimiento, su edad 18 años, vive en la comunidad aboyaco, sus rasgos físicos, color de cabello negro, color de ojos negro, color de piel camela, celida 80, 70, 85, peso 35 kilos, de estatura 1.5. Sus padres, Máximo Fernando Chico Salazar, su madre Carmen Marruca Chico Salazar, su padre ocupación agricultora, su madre auxiliar de limpieza. Actitudes, talento especial, danza, pasatiempo favorito de escuchar la música. Deporte y repractica en fútbol, mayor aspiración, seguir triunfando y seguir apoyando a tu organización. Estudios, estudios primarios, en el Centro Educativo Salazar Javier, estudios secundarios. Estudios, estudios, estudios 말씀이 pasada, el Instituto Nacional Pera. Ella es Leti Razaura. ¿En dónde están las barras? ¿En dónde están las barras? Por encontrarse en la parte más alta y cruza un río llamado Aguayaco. Porque está, se encuentra en la parte más alta y en el río más colectoso y más bravo que de sí mismo se denomina Aguayaco.